No, 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 no. ¿Ve acá? ¿Cuándo le hacen a mi hijo? Un segundo. ¿Me va a estar que sean jóvenes? Un joven para mal. Acción, familia, muchas bendiciones. Qué alegre, qué alegre, qué alegre me siento. Y yo creo que eso es lo que me tiene heavy, heavy, heavy. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso que uno siempre está chévere, siempre está rock en la fe. Porque ese gozo solamente lo da Dios. Familia, hoy tenemos un súper tema. Y te voy a... No, no te voy a decir, te lo voy a decir cuando empiece el tema. Óyeme, a papá Dios le gusta que tú seas joven en la fe. Y por eso él te ama. Yo te lo voy a dejar ahí para que desgloseemos el tema ahora. Arrancó este tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va a llenar de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Mi socia, cuando está aquí, esto se transforma en catolicopio. Y la pequeñita, que es que está aquí. Ey, tú me quillas, porque a ti te da para pararte, para saludar a uno. Y no lo vuelvo a hacer. Arrancó la gente, no lo vuelvo a hacer. Familia, Dios te bendiga. Qué chévere, qué chévere que estás ahí. Óyeme, el fin de semana pasado estuvimos en un retiro en la Casa de la Renovación Carismática Católica. Un retiro para mujeres. Tuvimos la oportunidad de compartir el mensaje allá, llevar música también y gloria a Dios. Pero habían tantas menores, de 95 para abajo. Y me sentí chévere porque la vi cantando Cotízate. Ella misma cantaba Lovelso. Bueno, tú estabas presente, tú sabes que no estoy diciendo una cosa por otra. Loca con el tema, como que son muchachitas de 15. Y el tema de hoy trata de lo siguiente. De que, o sea, me basta que sean jóvenes para amarlos. A Dios le gusta eso. Que tú te sientas joven en la fe. Siempre, sin importarle edad. Y con esto voy a iniciar el tema de hoy. Familia, en una ocasión una cielo evangélica me preguntó que cuándo me convertí. Y yo le dije, ¿qué es esta mañana? ¿Cómo así que esta mañana? Digo, si mañana es la mañana, otra vez me convierto. No lo sé. Familia, y ahí, ahí está la juventud en Cristo del cristiano. En convertirnos todos los días. Sin importar la edad que tengas. Sin importar la edad que tú tengas. Aquí es que viene la juventud del cristiano. El mantenerse joven. El que a Dios le agrade que tú seas joven para amarte. No es que tú tengas, ah, después de los 30 el Señor no me va a amar. No. Está en como tú tomes el llamado de Dios. Si tú quieres mantenerlo fuerte. Porque ahí es que está el joven. El joven es una persona fuerte. Si tú quieres mantener tu fe fuerte. Tu fe joven activa todo el tiempo. Tú eres el que sabe. No estamos hablando de edad. Entonces, Jesús se vuelve loco con nuestra juventud en la fe. Le llega y le dice, ¿usted me entendió? ¿Usted me entendió? ¿Usted me entendió? Entonces, va bien y acontece lo siguiente. Si él va. ¿Qué usted hace para mantener? Esa mujer tiene micrófonos. Ay, Río. Eh, el sonido. Eh, déjame. ¿Por qué no me han visto atrás? Eh, mi mara. Emma, tú hubieras empezado con ella, que ella tiene un afán de utilizarlo. No te nerviosa. Apriétalo bien, mi amor, que van contigo. El Señor te dijo, espérate. ¿Qué es aquí? ¿Qué es tan nervioso? ¿Qué es tuyo? Yo creo que tiene micrófono de Solampa. ¿Qué es tan nervioso? De él, que ya está preparada. Acuérdate de vos. Eh, pero tú habla bonito. Sigue ahí, sigue ahí. No le pares. Dale la pregunta. Dale, dale, dale. Vanita, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros como cristianos para mantener nuestra fe joven, mantenernos jovencitos en este mn? Para que el Señor siga amándonos, tú sabes, con mavera, como dicen por ahí. Servir. Servir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como jóvenes y ya los que son un poquito más para allá de jóvenes, les servimos a los demás, ya sean ancianos, niños, etcétera, eso te va dando más años, más años, te va revitalizando. ¿Por qué? Porque tú estás dando todo de ti, tú te estás drenando completamente de lo que tú estás recibiendo, porque todo es una cinería. Recibo desde arriba y lo doy. Al cual. Y lo doy. Entonces, así mismo, tu alma se va refrescando. Porque la juventud no solamente tiene que ver con el físico, sino que tiene que ver con el alma y el corazón y tu sentir y accionar. Mira, esto que tú acabas de decir, no sé si ustedes saben que que el que toma agua de un río, ¿qué pasa con esa agua? O sea, eso no se vuelve a repetir ese traguito, porque el río siempre está... No, porque el movimiento está corriendo. Está corriendo, está corriendo. Entonces, está muy chulo esto que tú acabas de decir, porque cuando nosotros empezamos a recibir y no dar, yo creo que llega un momento así mismo que nos saturamos nosotros mismos o la fuente se puede romper, el arroz se puede romper, pero si el asunto es que yo recibo y doy de una vez, siempre voy a tener espacio para recibir de lo que Dios tiene para mí y siempre voy a tener que dar al otro. Y yo creo que el verdadero llamado del ser cristiano es este. Es este, el poder mantenerse de esta manera, sirviendo, dando. Jesús no fue un cristiano de iglesia, de banco, como dice Ronald Romero, Jesús siempre tuvo un movimiento, siempre tuvo un movimiento. Y es algo que justamente en lo que estamos aquí presentes, justamente, es parte de nuestra vida. El siempre estar en un constante movimiento, en un servicio constante. O sea, no estamos sentados solamente. A ti tuve la oportunidad de este fin de semana estar en ese encuentro y verte danzar. Wow, aparte de que la muchachita está sirviendo en los grupos juveniles, sirviendo como coordinadora, asesora. O sea, no obstante a eso, entrega su templo del Espíritu Santo para darle a Dios de lo que Él le da. Y esto de servir, yo creo que es la manera más certera de nosotros agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, algo clave es que tú dijiste, no debemos dejar de servir para mantenernos jóvenes en la fe. ¿Qué más podemos hacer, Rocío? No, espérate, que tú no te vas a colar. No, 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 pero vamos en línea, vamos en línea. Vamos en línea. Vamos en línea. Él te quiere escuchar. Él te quiere escuchar. Rocío, ¿está bien? ¿Está bien? Vamos en línea, vamos en línea. Vamos en orden. Dale, Rocío. Yo diría que continuando por esa misma línea del servir, el tú sentirte que activamente sirviendo al Señor en todas las facetas que tú puedes servirle, siempre y cuando puedas, claro está. Eso es algo, pues, evitar en los jóvenes y hasta en las personas adultas también. Mira, Rocío, voy a interrumpir. ¿Usted escucha lo que ella dijo? ¿Qué ella dijo? Vamos. Dale, Corina, espérate. Que tengo mucho que no te oigo. Sí, tengo mucho que no. No, muchas gracias. ¿Qué es lo que ella recibió? Vamos a ver, Rocío. Ella dijo que siempre servir, ya no importa si sea mayor o... Sí, pero ella usó, ella dijo algo. Ella dijo algo, no, ella dijo algo. O sea, no importa en la faceta, la faceta. Pero aquí vengo con el asunto, vengo con el asunto muy importante que nosotros como cristianos podamos identificar en qué yo puedo servirle a Dios porque a veces vemos a un hermano que le queda heavy el predicar y queremos ser predicadores forzados o que vemos que esa muchachita cuando está avanzando transmite lo que Dios quiere. Ah, no, yo creo que yo puedo hacer el servicio por ahí también. Yo creo que yo puedo hacer lo mismo. Entonces, sí, entonces nos desgastamos nosotros haciendo lo que no nos corresponde en el servicio. A usted el señor lo llamó arreglar así, Vaya arreglar. Vaya arreglar. ¿Tú me entiendes? No, queremos hacer otra cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces, es muy importante descubrir, identificar dónde es que yo debo servirle a Dios, cómo puedo servir a Dios y desde dónde debo de servir a Dios. Muy importante porque nos podemos desgastar. Pero, señor, y, guau, lo voy a decir, lo voy a decir, por eso vemos incluso ministerios, ministerios, que se ven forzados en llevar el mensaje. ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Tú me entiendes? Entonces, a veces esos detallitos van a morar un poquito. Quizás el señor te quiere para predicar. No sé si tú me entiendes. Aunque tenga una voz hermosa, quizás el señor te quiere como predicador. Por decir, es muy importante orar antes de iniciar el proceso de servicio. Hermana. Llegó mi momento. No, no, ni te voy a dejar. Yo no puedo ir a variar. Dime tú, Corina. Dime, y te voy a dejar. No. Es más. Vamos a una pausa. Dilo tú, dilo tú. Llegó su momento. Llegó el de ella. Señores, vamos a una pausa, pero mira, no te despegues, por favor. No te despegues que este tema está buenísimo. Luego de una pausa, regresamos. ¿A dónde? ¿A dónde? A este tu hermoso programa, el giroscopio. Ahí. Oh. Tres, dos, uno. Acción, familia. Yo necesito que allí en tu casita, allí en tu casita, tú te dirijas o no te dirijas, busca el teléfono porque en este bloque necesitamos que tú entres con nosotros al tema. Familia, yo necesito que producción me ponga los números de teléfono ahí y esto se llama de una vez 809-685-4100. Ahí, 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 ahí. Necesito, mérdalo ahí. Vamos allá. Mi hermana, ¿qué pregunta usted le iba a hacer a Gris? Déjame acomodarme. Gris dijo fuera del aire, fuera del aire. Ay, como una media esta mirada. Como una media. Ay, Dios mío. No. Pero déjame mirarme con cándido también. Ay. No, me dejo florita, pero ahora me tocan. Vale, dale, dale, está bien, está bien. ¿Qué más vamos a desarrollar? ¿Qué vamos a seguir? Y dice mi amiga, Gris Selene, oh, de la juventud. Y yo le dije, pero, ¿en qué momento no hemos estado hablando de la juventud? Uy, de verdad. Sí, empezamos a hablar. De verdad. De la juventud. Ahora bien, ahora bien. Gris, espérate, lo más que lo que tú viniste. ¿Eh? ¿Con quién tú viniste aquí? ¿Con tanto con quién? ¿Con ella? Sí, con ella fue, pero no, porque ella ya me da hasta vergüenza decirlo. Tengo un tema. Pero lo que pasa es que esto es un programa juvenil. Siempre se habla de la juventud. Pero estamos en un mes específico. Vamos a celebrar pronto una fecha muy importante que es para la pastoral juvenil. Bendito sea Dios. Eso es real. Que es el 31 de enero, Día Nacional de la Juventud. ¡Oh, poderoso! Que aquí no es un día. Nosotros tenemos todo el fin de semana con muchísimas actividades que vamos a hablar más adelante, que vamos a hablar más adelante. Porque entró una llamada, vamos a hablar de esto ahora. Bendiciones buenas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí en el programa. Tranquilo, tranquilo. Bendiciones buenas. ¡Aló! ¡Aló! Eso, mamá. Me gusta. No, hombre, ¿dónde nos llama? ¡Aló! ¡Aló! Yo la escucho, la escucho bien. Yo me llamo Dora Medrano y perteneco a la parroquia San Francisco Javier de Buenos Aires, Herrera. ¡Familia, la gente de Herrera! La Vicaría Oeste. ¡Ey! Madre, yo quisiera que usted diga ahí por el teléfono qué cosas tenemos que hacer nosotros como cristianos para mantener nuestra fe joven. Bueno, lo primero es buscar de Jesucristo. ¡Wow! Es lo primero. También lo que tú sepas que tú has aprendido que Dios te ha dado enséñatelo a los demás. ¡Ay! ¡Ay! Mamá, mire, no siga hablando que de eso es que vamos a hablar ahora. ¡Familia, madre, gracias por ese aporte! Gracias, de verdad, por, por, por... Usted no se imagina lo que usted está diciendo. Usted verá lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Familia, miren, por eso que dijo esa señora ahora mismo, Dora, por eso que ella dijo, yo creo que la pastoral juvenil, ¡ay, Dios mío! Muchos grupos juveniles no tan activos. Porque muchos líderes en un momento de nuestra vida, lo digo porque tengo mucho tiempo sirviendo, no, no compartimos los conocimientos, o sea, no preparamos nuevos líderes para que se queden cuando nosotros salgamos. No sé si me voy a entender. Sí, 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 se quieren quedar toda la vida. Se quieren quedar toda la vida o cuando salen nadie está preparado para seguir, tenemos otra llamada ahí. Bendiciones buenas, pero agárrenme esa idea que necesito... Bendiciones, manita, nombre y de dónde nos llamas. ¡Ay, Cándido, de Aquina de Esperanza! ¡Ay, Dios mío! Me gusta cuando llaman ahí, gente de cerquita, de uno. Manita, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros los cristianos para mantener nuestra fe joven? Vamos a ver. Cándido, el Espíritu Santo nos guía y tú tienes que hablar de lo que tú has aprendido enseñárselo a otros porque entonces serían comer solos. ¡Van, Cereme! Porque tú sabes cómo se dio eso ahí. ¿Cómo yo me quedo callada? Dime. Bálvara. ¡Ay, de mí, si no lo hago! Ahí dice la cancioncita. ¡Hola, Cándido! Manita, gracias. Otro puntico. Dele para allá a mis socios. Gracias, mi abuelo, pero díganmele gracias. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, camarógrafos ahí, Fran, mi hermano, quita esa cara de limón. Ahí, vamos allá. Esta es mi parte favorita cuando hablan de pastoral juvenil. Yo creo que yo en la pastoral y yo nunca voy a salir de ella. No, no, así es que debe de ser. Que yo te estoy quillado con mucha gente que creen que, ay, yo cumplí tanto. No, manito, si Dios te llamó para hablarle a los jóvenes. Uno siempre es joven. Aunque usted tenga 50. Uno siempre es joven. ¿Usted qué le va a llegar? ¿Tú me entiendes? O sea, esto no es un llamado que tú le vas a llegar a los jóvenes hasta los 30 años. No, eso es mentira. Exactamente. si hasta los 50 usted va a conectar con los jóvenes. Hasta más de los 50. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos el crossover allá en Catholic Show, hablábamos de eso. E incluso, yo llegué a comentar sobre los coordinadores que piensan que son coordinadores salientes y no, tú vas a ser de coordinador a asesor. Claro. Entonces, pero hay un tema y que eso se tiene que desglosar. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer darnos, darnos, darnos? Y voy a traer un tema que hablaste ahorita sobre las personas que forzan. Lo que pasa es que cuando tú forzas, Cándido, espérate, porque no me puedo quedar con esa. Cuando tú forzas, hay un tema de cuando tú forzas. Hermana. Cuando tú forzas, tú no estás sirviendo Dios. Permiso, hermano. Tenemos una llamada. Esa idea, pues, yo la quiero ya. La quiero, yo la quiero, por favor. Sí, yo le tengo una llamada. No, no te me vayas. Bendiciones buenas, una llamadita ahí. Vamos allá. Buenas noches. Muchas bendiciones, madre, nombre, ¿dónde nos llama? La llama Cristina Ruiz de Simón Bolívar. Uy, Simón Bolívar. Cristina, en el Simón Bolívar tuve la oportunidad de nacer, gracias a Dios. Ahí, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro, nuestra madre querida. Amén, ahí nací yo y seguimos en pie. Madre, ¿qué cosas podemos hacer nosotros como jóvenes para mantener nuestra fe joven, activa, fuerte? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la oración. A ver. En oración. A ver. En oración es que se mantiene la fe viva, joven y una fe juvenil. Amén. Amén. Es decir, que tenemos que mantenernos en oración. Yo desde que me levanto, desde que me levanto, desde que me levanto, desde que me levanto los brazos, la voz del Señor. Claro. Y después de que me levanto y me desayuno, me pongo en oración. Después de que hago mis oraciones, el evangelio y todas las cosas, entonces yo hago el santo rosario. Amén. Porque ese es otro medio de uno solo. Ay. Vivir, tener una fe viva, el santo rosario, a nuestra madre santísima. Amén. Bendito sea Dios. Porque si Jesús está con nosotros, pues porque nuestra madre nos lo dio. Uf. Bendito sea Dios poderoso. Glorio. Dios mío. Ella lo dio a Jesús y Jesús nos lo dio a Dios. Amén. Bendito sea Dios. No somos huérfanos. Amén. No somos huérfanos porque nos dejó a nuestra madre. Amén. Madre, qué gracias de verdad, familia, la oración, el rezo del santo rosario. Manita, ciérrame la idea ahí. Ciérrame la idea. mandátela. No, claro. Pues bien, entonces, una de las cosas es que nosotros tenemos que buscar el que fuerza no está sirviendo porque se está, se está vanagloriando. ¿Eh? Porque cuando, cuando tú no haces las cosas por servicio, por dar a conocer ese Cristo, por ser reflector de Cristo, porque no es a nosotros mismos. Porque cuando tú entras en el camino, tú mueres, tú te mueres y Cristo vive en ti. Entonces, así mismo, Cristo tiene que vivir en ti a través del servicio. por eso es que nosotros tenemos que dejar que Dios sea el centro de nuestras vidas, que cree ser cristo-céntrico y dejar atrás ese egoísmo porque así tú vas a ver que las cosas no van a ser forzadas. Dios mío. Cierro. Cátido, ¿por qué tú me traes? Cierro. Para yo, ¿qué problema? Mi esposa a veces me dice, ¿y esa canción? Cotízate, por ejemplo, yo tuve que morir a mí, a mí, para poder hacer esa canción, pero a mí no me gustan las canciones con ese ritmo. ni amén, nada que ver, yo soy rapero, rapero cuadrado, tú sabes, y ahora que tú estás diciendo eso, wow, y ver cómo cuando tú mueres el señor de verdad te abre las puertas. con esa llamada, ponme a Lee, voy a ver tu llamada. Con esa llamada tú. Hello, buenas, bendiciones, ¿y de dónde nos llama? Hello, buenas. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, me habla Josefa Polanco de aquí, del máximo hombre. ¡Eso! 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 ¡No, güey! ¡Mamá! ¡Dígame, mi amor! Un abrazo y un beso, de verdad. ¡Ay, pero de aquí mucho más! ¡Ay, Dios mío! ¡Bendito sea Dios! Madre, ¿qué cosas podemos hacer nosotros para mantener nuestra fe? ¡Oh! Lo primero que tenemos que tener el ser humano es tener el corazón lleno del amor de Dios. ¡Amén! Y someternos a la obediencia y la oración. ser persistente en la oración. ¡Ay! ¡La obediencia! ¡La obediencia! ¡Amén, manita! ¡Wow! ¡Ores por mí! ¡Ores mucho por mí que lo necesito! ¡Bendito! Si puede anotarme, dígame el nombre otra vez, madre, por favor. ¡Joséfa Polanco! ¡Joséfa Polanco! ¡Joséfa Polanco! ¡Anótenmelo ahí, por favor! ¡Sí! ¡Joséfa Polanco! En el cierre vamos a estar orando por mi hermano que lo mandé a notar, saca el teléfono y anótelo que lo que usted está ahí. Pero va a que lo devuelva para la cocina. Pero yo te digo, me lo le digo. ¡Mi hermana! La hermana Josefa Polanco acaba de decir algo con respecto a la obediencia. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees eso? ¡Ay, ay! Señores, por favor. Hay veces que, ok, como jóvenes somos medio tercos, charlatanistas. No, así es que no ven, no, así es que no ven, pero no hay cosa más responsable como jóvenes. Como charlatanes, que, ¡ay! No ven así, de verdad. Una rabieta, ¡ay! Eso es soñaría. Es todos los días, es normal. Pero, hay cosas que no se pueden dejar atrás. Vamos a ver el caso de todos los profetas. Con todo y esos peros ahí, pero ¿qué me voy a hacer? Miren a la misma madre, ¿y cómo se? Yo no conozco varón. Mi amor, no está de más. La obediencia y más sea el Señor. Tiene que quedarse, mire, así en pie. Eso es lo que el Señor diga. Vámonos. Seas así mismo. Lo que el diga, eso es. Yo creo que esa respuesta de María, de hágase en mí según tu palabra, eso ha sido la locura de locura, Manny. Yo a veces, yo a veces cuando veo los siervos, los hermanitos separados hablando de Esther, hablando de qué sé yo quién, de, 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 de verdad que no van a mencionar a María, que, que, que de verdad, de verdad fue la que dio la respuesta, la respuesta clave. No, incluso, yo siempre me he sentado, pues, ok, siempre en mi vida universitaria y como joven he conocido a muchas personas que, ¿por qué me preguntaban? ¿Qué por qué María? Señores, sin la madre, no hubo el antes ni el después. No sigas, no sigas, da para con esa llamada, da para con esa llamada. Te están llamando. ¿Ves decirle buena? Ah, perdón, nueva llamada, nueva llamada. Vamos a una pausa. Es que el libro, es que el libro le estaba para con el de la música. Como el libro, pero está bien, vamos a una pequeña pausa, familia, el retorno, volvemos con más en este tercer padre. Es más, vamos a con la llamada en este tercer bloque. Así que activense mujeres, hombres, niños y jóvenes que vamos a con la llamada. Vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más. Andale, ¿por qué tú me partes de ti? No, te vas a salir. te vas a salir. No, 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 Jason, quítame eso y ponme el saoco como le gusta verasmo. Somos tuyos. Tú más me coras, no podas esconder. No importan las veces que tú te hayas fallado o te hayas tropezado. Dios llega a tu alma y enciende una luz cuando en tu vida tú se encuentras apagado. Si quieres correr, lo puedes hacer. No importa que brinques de un lado para otro lado. Como fuiste elegido antes de nacer y en la palma en su mano en tu nombre ha tatuado. Así que hermano, ya dile que no a todo aquello que te hace pecar. Caíste, no importa. Dios te sigue amando porque tú eres el y eso no va a cambiar. No mires atrás, no hay más que buscar. Ven y forma parte del team de Jesús. Y hace mucho tiempo el pago con su sangre, el precio de tu vida colgado en la cruz. Yo nunca he visto nadie como Cristo. Grande ni chiquito. Todos somos, somos de ni un flaquito. Blanco, morenito, alto ni bajito. Todos somos, somos, somos tuyos. Por más que corras, no podrás esconder. Ni las montañas se podrán remover. Porque somos, su perdón no se mueve, somos tuyos. Yo quiero que tú cojas el timón de mi corazón para darle fuerza al que ya señaló. Como estuve yo, sin fuerza ni amor y entregarlo por cada rincón. Somos tuyos. Somos tuyos, siempre tuyos. No eres un dios bueno y verdadero. Por más que te quemo, tú y yo seremos. Somos tuyos, siempre tuyos. Sabiduría, el vivo reflejo. Con misericordia, agobila en el universo. A veces pienso que no te tengo bienes y me amas, tú me llenas de sustento. Quiero que tu presencia se quede aquí, que viva en mí. Me siento contenta, me siento feliz. Quiero vivir así. Perdí la cuenta de las veces, que en el camino yo tropecé. Yo me doy fuerza y aún sigo en pie, porque mi vida le pertenece. Me toca cantar y con mis letras redimir. Y tú te vas a preguntar. Yo no sé cantar, que me toca a mí. Te toca alabar y glorificar a aquel que te ama de verdad. Porque por más petador que tú seas, la semilla que hay en ti fruto va a dar. Te digo la verdad, solo abre tu corazón. Rompe la licencia que te guía el pecado y deja que Dios de tu vida coja el timón. Yo nunca he visto a nadie como Cristo, grande ni chiquito. Todos somos, somos de ni un flaquito, blanco, morenito, alto ni bajito. Todos somos, somos, somos tuyos. Por más que corras no podrás esconder. Ni las montañas se podrán remover. Porque somos, o perdón no se mueve, somos tuyos. Somos tuyos. Por más que corras no podrás esconder. Ni las montañas se podrán remover. Porque somos, o perdón no se mueve, somos tuyos. También para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo. Gracias, señor, por mi familia. Ahí estaban mis hermanitos de Fuente de Gracia, trayéndonos ese mensaje, recordando que nosotros no somos de nosotros, sino que somos suyos. Gracias, Dios. Junior, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, brother? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos el corazón para nosotros seguir manteniendo a los jóvenes en la fe? Dame dato. Algo que yo creo que es fundamental y de cada uno de los jóvenes es que los jóvenes siempre se ponen metas. Y yo creo que metas espirituales siempre van a mantener nuestra fe activa y dinámica. No solo, si somos en nuestras vidas, somos dinámicas y queremos hacer cosas diferentes, también sin cambiar la esencia. Pues con el Señor, si hoy oré en mi cuarto, hoy oro en el parque. Señor, vámonos para la iglesia, mañana vámonos para la playa. Pero con Dios siempre, que sea dinámica nuestra fe y así siempre la vamos a mantener activa. ¡Guau, qué duro, mano! Es Junior. Yo una vez Junior, hace, déjame ver, hace como seis años atrás, me puse una meta que es que en Semana Santa, o sea, usualmente están las Pascuas, y un año que yo me puse la meta de que no iba a ir para ninguna pagoa juvenil. Que iba a ir a la cárcel, justamente, porque nunca voy en Semana Santa, pero que ese año yo iba a celebrar una Pascua juvenil en una cárcel. Y lo logré, o sea, se logró, lo logré, fui a la cárcel de menores de Ciudad del Niño, antes de llegar a San Cristóbal ahí. ¡Ah, perísimo, mano! O sea, ¿qué ah, pero eso de que nosotros podamos tener, proponernos metas? ¡Guau, qué duro, qué duro! Familia, tenemos una llamadita, bendiciones buenas. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Nombre de dónde nos llama? ¡Te va a sorprender, eh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vamos a ver, dale! Claro, me estoy llamando de Villa Escuerto. ¿Y de dónde? Villa Escuerto, eso es por La Toronja. Pues eso es cerca de allá, del barrio, familia, pues yo no he vivido eso en mi vida. ¡Ay, Dios mío! Así es. Madre, ¿y su nombre? El barrio de la cruz. ¡Vamilia, un abrazo y aplauso para la gente de La Toronja! ¡Y de Villa Escuerto! ¡Mira, te caña para allá! ¡Guau, qué chulo, qué chulo! ¡Mire, ahí vivía un gran amigo y hermano mío llamado Ossi Smith Sánchez Sánchez, que en paz descanse. Uno de mis mejores amigos de la escuela, que fue asesinado de varios disparos y vivía por ahí, justamente. ¡Guau! Después de La Toron, un poquito más atrás. Madre, yo quisiera que usted me diga, por favor, qué cosas nosotros podemos realizar, hacer como cristianos, para mantener nuestra fe joven. Vamos a ver. ¿Se fue? Creo que ella se va a meter a la puerta. No, no, pues me dio la sorpresa. Mira, Corina, tú tenías mucho que no venía. La resucitamos. La resucitamos. Gracias a Dios que te graduaste, porque Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Verdad? Hermanita mía. Tu fotografía comunicadora. Bendito sea Dios. Sí, 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 no guiri. Espérate, espérate, vamos, espérate, aquí es donde viene el momento donde te tengo que bajar. Ya sé. Mira, Corina, ¿qué cosas nosotros como cristianos debemos de realizar? Es más, yo te lo voy a poner más bacana. ¿Qué tú haces para mantener la fe tuya, joven? Y si estás floja, espérate, Corina, que necesito que seamos bacanos. Si tú estás floja, dilo. Ahora mismo. O sea, me gusta, te estoy tirando este puestazo. No, claro. Hasta, cógelo como que fue Dios que te habló. Dale. Ahora mismo, ahora mismo, yo no estoy muy activa, digamos, en la parroquia, por la circunstancia de mi rodilla. Pero yo siempre me mantengo en oración. O sea, ya sea estudiando, fregando, si es por medio de la música o lo que sea, yo siempre me mantengo en oración. O sea, hay veces que para mí es un poquito tedioso, como sentamos y dije ahora. Pero yo lo que hago en esos momentos, pongo cualquier cancioncita que yo sé que me motiva o me siento tranquila, pongo mi canción y yo me la voy a llevar. Eso es bien. Eso está bien. Eso funciona, como dicen por ahí. Mi hermana. Yo quiero que tú me des la luz de todo lo que tú dijiste ahí fuera de cámara, en los comerciales. Dame datos. Nada. Hablaba contigo, Cándido, de que cuando, no recuerdo el nombre de esta señora, pero lo damos por usted, claro que sí. No menciona la palabra obediencia. Y a mí... Una llamada. Espera, otra llamadita. Rin, rin, rin. Perdón, perdón. Perdón. Familia, bendiciones buenas. Por favor. Bendiciones buenas. Hello. Dale, 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 dale. Yo soy el señor. Llegó, se fue. Tintiririntín. Tintirintín. Tintirintín. Te voy a hacer como Karina. Te voy a hablar desde mi punto de vista. Desde mí, de mí, desde mí. A mí me decían de que, mira, mija, dile que sí al señor para que tú sigas manteniendo esa alegría. Y yo, pero espérate, ¿a qué sí tú quieres que yo le diga? Uy, uy. Y me decían, no, 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 a todo lo que el señor te ponga, tú dices que sí. Para mí algo súper clave es orar, es la oración. A mí me encanta, mi amiga Griselene me pegó a las tres de la tarde, está activa con mi coronilla la Divina de Misericordia. Me encanta esa parte. Entonces, mientras hago pausa comercial, vengo ahora y he hasta invitado a algunos compañeros a hacerla conmigo. Uf, me gusta cuando compartimos. Llamada, evangelizando en todo momento. Perdón, mi amor. Llamadita, llamadita. No te vayas, no te vayas. Bendiciones buenas. Buenas, bendiciones más. Amén, amén. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bendiciones. Madre, ¿nombres dónde nos llama? De Herrera, de la Iglesia Espíritu Santo. ¡Eso! Vicario. Madre, ¿cómo usted la pasó el fin de semana? Ay, 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 tú no sabes, muchachos. Cuéntame. Ahora voy a comenzar a trabajar para llevar, aunque sea a ti o mujeres. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermana, mire, y le agradezco bastante el que usted de verdad forme parte de nuestra familia el giroscopio, me alegró bastante que usted haya llamado por sus boletas, pero no obstante a eso, sino que allá en el retiro usted dio una bebuco a uno, ¡ay, tú sabes! Y poder de verdad disfrutar de ese regalo que Dios tenía para usted. Y mira ahora, nosotros hemos estado hablando de eso, del recibir y dar. Mira con que usted me dice, le pregunto que cómo le fue el fin de semana, y usted me dijo, no, ya yo tengo 10 mujeres para lo próximo, ¿tú me entiendes? O sea, para que vivan lo que yo viví. Entonces, de eso se trata el mantener la fe joven, el compartir lo que Dios ha permitido en nuestra vida. Gloria a Dios. Gracias, manita querida. Princesa, dime. Ok, me quedé en el decirle que todo al Señor. Decirle que sí. No, es que tú hacía la coronilla y un bucado a paparle para. Vamos ahí. Pero, aparte de eso, en mi camino, me toca la catequesis, servir con niños. Ustedes no se imaginan lo que yo le corría a eso. ¡Ah, Jesús, papá Dios! Y yo comprendí que para mantener esa fe joven, esa chispa, esa alegría, a pesar de los años, había que seguir continuando sirviendo y diciéndole que sí al Señor, donde sea que Él te pusiera. Y tú ibas y oraba. Dicía, Señor, ¿me quieres ahí de verdad? Yo te decía que sí, tú, pues vamos, dale. Pero, ayúdame. Y el Señor hasta te abre el camino y te la pone el cheve y se pone el tobacano. Te tira la bola y para que tú la saques de un ron. Así mismo. Mira, mi esposa, estuvimos en un proceso hace unos meses y mi esposa decía, ¿esto es de Dios? Yo creo que Él está organizando todo. O sea, mira cómo está el asunto. El doctor dijo que sí, aquel dijo que sí, no hay cuarto y están apareciendo. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios nos diga? O sea, cuando Dios dice, manita, mira, todo se pone chévere, se pone en bacanería. Dígame usted, productora, que se acabó el tiempo, que siga. Entonces, de eso se trata, de ver, pero tenemos que mantener una oración para poder entender tu asunto, para poder entender tu asunto. Rocío, ¿qué es? Rocío, Rocío. Rocío estaba lejos. Rocío, hay algo que, mira, Rocío se enteró de algo que nosotros como ministerio hacemos, es que los viernes nosotros amanecemos en el Santísimo. Ay, yo voy. Como ministerio, los militantes. Y Rocío un día me dijo, no, pero yo puedo ir para allá con ustedes. Y Rocío coge su taxi, el viernes, se aparece ahí en la capilla, amanece en la capilla llorando con nosotros. Sí, muy bien, pero en verdad. Y yo ver jóvenes como tú, Rocío, que eso es algo que nos ayuda a mantener la fe activa, es el ser atrevido en las cosas de Dios. Y vivir esa experiencia ha sido grandiosa porque yo nunca hubiese vivido algo así de ir y amanecer orando, o sea, demasiado. Una locura, una locura. Es demasiado. Y ahorita, este muchacho ha hablado de metas, y voy a decir esta meta aquí en público, que yo sé que ya después que diga esto, van a venir pruebas que ustedes no se imaginan. Me estoy arriesgando. Una de mis metas fue esa, porque hay días que yo no quiero ir para allá. O sea, hay días que de verdad me cuesta mi esposo y dice, y me puse como meta esa, que de verdad no voy a poner periquito, o sea, que me voy a parar de una vez. Y justamente en lo que va del año, o sea, lo viernes me he parado, tranquilo, y chile, vamos allá, que Dios me tiene algo bacana. Me fui a pausa y después vengo a la familia. Necesito que venga con un corazón dispuesto, porque yo quiero que allá en tu casita ores con nosotros, no solo por ti. Yo quisiera que tú ahí en tu casita también ores junto con nosotros, por la juventud. Hay muchos jóvenes perdiéndose, muchos jóvenes suicidándose. Esto está fuera de control. Pero aquí el Señor cuenta contigo y cuenta con nosotros. Digamos una pausa, ve preparándote lo que le va a pedir a Dios, porque van a poner un pianito y de todo, para que oremos chévere. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con este momento columna. del espacio, de tu espacio, el giroscopio. ¿Por qué tú no me has llamado? Otra llamada. Mi hermana, de una vez, de una vez. Señores, este fin. Este es el mes de nosotros. Tenemos de todo. Me encanta. Y yo este fin de semana, le dije a los chicos, este es el fin de semana de la ruta de la juventud. Bendito sea Dios. Comenzando con Vengan a mí, la adoración que hace el distrito con sus siete zonas y todos están invitados. Señores, eso fue algo que comenzó el año pasado. Mensual, una adoración. Y justo toca ahora, mañana, jueves 26, adoración, vengan a mí en la parroquia Don Bosco, San Juan Bosco. San Juan Bosco, familia. Ahí en la 27. Primera del año. Y es la primera del año. Vengan a mí. Es algo súper especial que es para nosotros, pero también para ustedes, jóvenes. Así que acérquense. Continuando nuestra ruta, viene este domingo. ¿Y el viernes? ¿No hay nada? El viernes. El mes lo dejamos para que recarguen energías. Porque lo que viene es sábado y domingo es algo fuerte. Ahora sí, ahora sí. Familia, el viernes para que vengan de los campos. Exactamente. Para que vengan para allá, que vengan. Exactamente. Porque el sábado comenzamos con las diferentes actividades que tienen las parroquias propicias. Porque el domingo tenemos algo muy especial. Ay, Dios mío. El domingo el día. Comenzando con la Vicaría Norte y después los chicos van a continuar. La Vicaría Norte tiene el Día J. Día J. Así que si usted pertenece a la Vicaría Norte, puede ir. También a mi gente del distrito. Vengan a mí, vuelvo y les recalco. Vengan a mí mañana en la parroquia San Juan Bosco. Hay algo que quiero destacar cinco segundos, que es la carta de nuestro vicario, Padre Benito Alvarado. Padre Benito Alvarado, lo bueno. Él dice que el joven tiene que ser el centro teológico. Y pone como valor el valor del año, la honestidad. Wow, esta carta es muy bella. Quisiera que todos los grupos la compartieran. Porque es algo que tenemos que nosotros como jóvenes ser los representantes. Nosotros queremos ser francos y honestos. Pero vamos a ser francos y honestos en Cristo. Y vamos a llevar ese Cristo en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios, gloria, Dios, guau, Dios santo. Pero ahora que tú mencionas la palabra teológico, el sábado hay una hermosa Eucaristía en San Antonio de Padua, que lleve ese nombre, jóvenes, como lugar teológico. Seis de la tarde, sábado 28, en la parroquia San Antonio de Padua. Ok. La parroquia San Antonio de Padua, ¿a qué hora? Seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Familia? Yeah. Dale. Una ruta, es una ruta. ¡Farte el broche de oro! Dale. El martes 31 de enero, la arquidiócesis de Santo Domingo nos invita a celebrar con gozo y con alegría lo que somos. Somos jóvenes. Martes 31 de enero, desde las 10 de la mañana, empezamos con la celebración eucarística a las 10 de la mañana, presidida por nuestro queridísimo arzobispo, Monseñor Francisco Soria, en la Catedral Primada de América. Vamos a celebrar el Día de la Juventud en la Catedral a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, in the morning, in the morning, pues hasta en inglés. Y en la noche, tenemos celebración en el Santuario de Nuestra Señora de la Altagracia para culminar con el lucernario en toda la zona colonial. Así que, tú el que sea joven, el martes 31 vaya con su flor, vaya con su luz, y el que no vaya en la mañana, vaya en la noche. Lisbeth, que se va a dar con la noche. Vamos a la vicaria, vamos a la vicaria. Le robo el día, para que no nos quede una vicaria. Y nos vamos para Monte Plata. Que ese mismo martes 31, en Sabana Grande de Boyá, está la Marcha Juvenil. Uf. 4 de la tarde, donde todos los jóvenes saldrán a la calle, marchando por ellos. Y por ese valor que nos dejó el Padre Benito en la carta, por la honestidad. La honestidad, bendito sea Dios. Seguimos con la vicaria a este, claro, claro. Yo no lo voy a decir. Santo Domingo, Santo Domingo Este no se queda atrás. Si usted pertenece a Santo Domingo Este, este domingo 29, en el Colegio San Francisco de Asís, a partir del lado de la tarde, tenemos el día de celebrar el Día de la Juventud. Así que si usted es de Santo Domingo Este, no se quede y mande a su hijo o hija, o tú joven, si estás viendo esto, no te quedes. Sabana larga. Ahí te esperamos. ¿Cómo está titulada? Mi identidad. Mi identidad en Cristo. Este día que se cuestiona mucho la identidad, vamos a ver cuál es nuestra identidad en Cristo. Habla ahí a la oración final. Dale. ¡Pero ahí! Date rápido, date rápido. Es un minuto que no queda. Uye, dale. Yo le voy a hacer la oración a él. Pero, para que no me maten mis amigos salesianos, nos vemos este domingo 23 al parque con Don Bosco, en el parque Eugenio María de Hostos, a partir de la una y media de la tarde, creo que. A seis de la tarde. Yo no me lo pierdo. Para el parque con Don Bosco. ¿Te pasó la bola? Vamos allá. Familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos con los nombres de unos hermanos que dijeron que necesitaban que oremos por ellos. Ahí mi hermana Josefina, así mismo, como tú dices. Por Sebastián, su hijo, sí. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Más que nada, bendito Dios, te glorificamos por tu amor, por tu misericordia, oh Dios. Dios, gracias, bendito Jesús, porque siendo joven, siendo jóvenes, bendito Dios, hemos tenido la oportunidad de conocerte. Hemos tenido la oportunidad de decirte sí, a recibir ese amor real, ese amor honesto, ese amor, bendito Dios, que es sin límites. Y es el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de recibirte siendo jóvenes, cuando estamos fuertes. Cuando estamos de verdad con esa energía, ese entusiasmo, con esas ideas creativas, bendito Dios, para llevar ese mensaje que tanto necesita el mundo. Gracias, Jesús, por contar con nosotros. Gracias, Dios. Presentártela, Jesús amado, a Richard Núñez, presentártelo, que también van a pasar por procesos quirúrgicos, bendito Dios. A la vez, bendito Jesús, presentártelo a cada joven, pero cada joven que no está en ti, Jesús. Presentártelo, Jesús amado, pero más presentártelo, Jesús, el que los ponga cerca de nosotros, para nosotros poder hablarles de ti. Aquí estamos, Jesús, úsanos y pon palabras en nuestros corazones para poder seguir hablando de ti. Todo esto, bendito Dios, te lo queremos presentar bajo la intercesión poderosa de nuestra Madre María, en tu nombre, Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María María, Madre, lleva a tu hijo cada una de las actividades que tenemos este fin de semana. Gracias, Jesús. No hay excusa para quedarse en su casa este fin de semana. No hay excusa para quedarse en su casa. Es más, es más, vamos a ponerlo más sencillo. Desde hoy empezó la ruta juvenil, señores. Estamos aquí, familia, 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 aquí estamos en el giroscopio, aquí hay jóvenes también que sirven en el espacio Catolic Copio, así que se llama. Este es el Catolic Show, el Catolic Show, síganos. Aquí están mis hermanos de Catolic Show, familia, de verdad, los que puedan apoyar este proyecto juvenil, síganlo en sus redes sociales, así mismo, síganos a nosotros como el giroscopio Catolic Show, ahí estamos. Somos una sola familia, los que no puedan menos los viernes, los vuelos miércoles, así que estamos aquí. Un abrazo fuerte, de verdad, muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias.